hola a todos bienvenidos al canal aquí de nuevo con otro videito esperando que les guste tanto como a mí les traigo un vídeo con unas uñas xl o xxl porque son larguísimas bueno para mí son larguísimas aquí les voy a explicar más o menos que estoy haciendo pero antes quiero comentarles que esto es una colaboración con carolina guirre yo supongo que ya muchas la conocen porque ella es una pues una gran youtuber y hace diseños preciosos y además que yo pues le propuse a ella hacer un colaborativo y ella así muy humildemente como es ella aceptó me dijo que claro entonces esta es mi propuesta de vídeo y de diseño para caro aquí lo que estoy haciendo aplique él en la almendra el acrílico de cover rose de media secret lo que hice fue rebajar un poquito con acrílico cristal porque me pareció que era muy fuerte pero al final creo que mejor hubiera dejado así de fuerte pero ya y aquí aquí estoy aplicando un acrílico rosado este acrílico yo lo preparé pero se vetea entonces yo lo que hice fue aplicarlo como de base digamos en la punta estoy aplicando ese acrílico que vieron en la imagen de media secret unas colitas de sirena preciosa eso de ponerle las imágenes me parece que está bien porque a veces yo no les muestro el acrílico que estoy utilizando entonces próximamente yo les estaré poniendo todos los dos en una imagen citas y veloz todos los acrílicos que yo utilice de marca y sin marca porque ya saben que eso a mí no me interesa si tiene marca si no tiene marca mientras a mí me funciona y mientras me vaya bien entonces para mí es un buen acrílico o un buen producto porque no no precisa que sea solamente acrílico aquí estoy rellenando porque creo que como que me faltó un poquito no hay problema yo lo regreso y relleno un poquitito y vuelvo a aplicar este acrílico de la marca de que 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 es muy gracioso porque yo no o sea yo sabía que lo tenía pero nunca lo había lo había utilizado y cuando lo utilicé de verdad que me encantó yo no sé si lo pueden apreciar es un rosado como con como con dorado yo no sé está extremadamente precioso este acrílico que estoy utilizando este rosado es de una colección que yo saqué hace como tres años más o menos a la cual le puse verano que consta de los colores de los del arco iris o sea siete colores y este pues se llama amanecer ahora estoy aplicando o mejor dicho encapsulando la uña si me lleve bastante monómero si me lleve bastante acrílico cristal pero bueno son uñas que que no normalmente no hago y además está de más de silo de que son pues uñas de muestra para un mostrario entonces pero yo no sé a mí me encantó está precioso de verdad de verdad que está demasiado precioso y gracias a caro por darme la oportunidad de compartir este vídeo con ella y yo espero que a ella le haya gustado bastante en mi vídeo aquí estoy haciendo un 3d estoy utilizando el pincel número 6 colinsky estoy haciendo un 3d con un acrílico blanco que yo preparo con pigmento me gusta mucho utilizar el acrílico blanco que yo misma preparo porque no es tan tan lechoso tan cremoso entonces me deja moldear muy bien la perla además de que pues ya saben lo desesperada que soy y quiero como hacer las cosas tan rápido y la perla se me escurre y eso me desespera entonces me gusta utilizar este este acrílico que no a la cual no me le pasa eso entonces estoy haciendo una flor bastante bastante amplia porque como las uñas son grandes pues el 3d que vaya a ser tiene que ser amplio para que para que tenga ritmo tampoco es la gran cosa si si reconozco o al menos para mí quedó precioso este acrílico blanco lo matice con el rosado el rosado que puse de base es de que se veteaba no les comenté ese acrílico brilla en la oscuridad pero yo no pues no lo capturé porque como eran de muestra entonces estas uñas me las retiré cuando yo termine el set pero pues no está de más decirles de que brillan en la oscuridad alrededor de esta rosita estoy haciendo unas hojitas pues para que no quede solita y completar la uña así el ritmo pues se ve más bonito quiero agradecer a todas las nuevas suscriptoras y a las viejas también porque que no por siempre estar pendientes de mis vídeos aquí como ven estoy completando lo que voy a hacer son como tres hojitas alrededor de la rosa para que se vea bien bonita me gustaron tanto estas uñas que bueno yo dije que sería pues de mi día a día si yo usara unas uñas así tan largas obviamente yo no podría pues por los quehaceres o por mis responsabilidades el trabajo aún yo trabajando en uñas se dificultó un montón porque dañaría yo la uña cuando vaya a limarle a una clienta o algo así pero están preciosas igual no quiere decir de que tengan que hacer unas uñas así de largas ustedes pueden tomar por ejemplo les gusta esa rosa toman una rosa y la hacen en la en una uña pequeña de este este se podría bien bien hacer en una uña pequeña cuadra ovalada y si ustedes podrían hacer este diseño en una uña mucho más pequeña aquí en este dedo en el índice estoy aplicando esta decoración en la cual por encima voy a aplicarle acrílico para hacer un estilo gema al final del video yo no sé si lo van a notar pero a mí se me olvidó ponerle finish pues no 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 sé no sé por qué pero igual así como está como el acrílico que por cierto es el dedeque uy que me encantó de verdad que me encantó ese acrílico brilla tanto pues no había así como mucha necesidad de ponerle pero igual yo yo pienso ponerle el finish pues para que brille porque se supone que es una gema aquí alrededor yo estoy aplicando cristales para que no quede solita la gema yo estoy muy contenta por sus comentarios tan bonitos que me dejan de verdad por las palabras tan bonitas que siempre recibo de ustedes a las que les gusta mi trabajo y si a alguien pues no le ha gustado mi trabajo yo pues humildemente acepto las críticas porque no todos somos perfectos a mí habrán cosas que no me gustan de algunas chicas que suben videos hay las chicas pues habrá en ocasiones que no les guste lo que yo hago y pero aún así me encanta leerlas me encanta saber que están ahí que están mirando y pues que más que me siento feliz cuando les gusta de verdad algo que yo estoy preparando para ustedes porque casi todos mis videos son preparados para ustedes porque son unitas que yo me retiro entonces son uñas que solamente las hago para que ustedes las vean porque no he estado subiendo diseños de mis clientes aquí como ven yo hice pues hay unas hojitas para que no quedara solo el dedo el dedo meñique aquí en este en esta uñita estoy aplicando balines ya saben que a mí no me gusta dejar el 3d solo alrededor siempre aplico algo o sea si no hubiera aplicado balines hubiera aplicado cristales porque siento que le da un brillo muy bonito entonces siempre siempre le aplico algo y aquí en esta estoy haciendo un 3d alrededor de la gemita muy bonita son flores pues básicas muy muy sencillas esa se me secó un poquitín por ahí lo mojo como para darle el piquito la forma estoy con un puntero y con pintura acrílica blanca bordeando las sonrisas del dedo del centro y del dedo pulgar y en el dedo meñique estoy haciendo también lo mismo con puntitos ahí dándole por aquí por allá estoy usando el finish o deluxury sí de mia secret yo tengo varios finish entonces uso cualquiera y los roto a veces uso uno a veces uso otro entonces que uñas tan bonitas o tal vez serán los colores aunque se vería bien cualquier otro color ya saben si a ustedes les gusta algo simplemente tomen lo que les sirva tomen lo que les guste y pues pueden recrearlo porque no en una uña cortita que apuesto que se vería hermoso meto a curar la lámpara por 60 segundos y listo así fue como quedó el diseño yo espero que les haya gustado un montón no se olviden pasar a ver el videíto que nos tiene caro y pues les mando muchos besos muchos abrazos y muchas bendiciones y ya saben aquí me tienen eh dale un like comentenme en que es lo que les gustaría ver y pues nos vemos para la próxima un besote chao